mis amigos de mi gente, mi tipo chico, muchachos, dime, Jimmy está perdido en este video, te voy a contar la situación de este video, resulta que aquí en Colombia hay una tendencia que va y viene de cuando me quieren atracar pero no saben que soy colombiano, entonces dije, ¿habrá una de México? entonces aquí está, cuando te quieren asaltar y eres mexicano, entonces vamos a ver cómo se toman los mexicanos cuando lo quieren asaltar, ok, dale grabar, ya, arrancamos, arrancamos fuerte esta vaina, hagámosle, go ¿crees que la oscuridad es tu aliada? pero tú solamente la adoptaste, yo nací en ella, dejé que me moldeara, yo no vi la luz hasta que ya era un hombre y entonces para mí no fue más que... ¡Ceguera! Estuvo bueno ¿Crees que tú naciste en la oscuridad? ¿Crees que tú eres de la oscuridad? pero yo nací en ella, uy Oiga, sí, eso sí que es de, eso sí es de mucho, mucho de casa latina, ¿no? tener botellas, pedazos ahí... De casa latina, pero de barrio también... Peligroso, sí, de barrio que usted sabe que tiene que cuidarse con sus botellas Sí, los culos de botellas todos despicados... Pero es la mejor... Pegados... Es la mejor, ¿quién se sube ahí? Eso pa' qué... Este de púas ni pa' qué nada, no, ese era infalible... La púas le cobran a uno por las botellitas, eso es gratis, vea, chiquiquiqui, se rompen ahí... Impresionante... Dale... Oye, está bueno... Te metieron a robar a tu casa y en lugar de aprender a pelear, te dice... A foliar... Pero faldea bonito... Otro... La que se van a de foliar más que cualquier persona... ¿Tiene el swing? Sí, dale... Te meten a robar en Estados Unidos... Papá, papá... ¿Qué pasó, hijo, qué pasó? Se metieron dos ladrones a la casa, papá, están armados, uno tiene un bate... Tranquilo, hijo, tranquilo, guarda la calma, ¿eh? Háblale a tu mamá y a tu hermana, diles que se metan en el búnker... Y tú ve atrás de ellas, ¿eh? En el búnker... ¿Qué piensas hacer, papá? Sacrificarse... Voy a ir por la escopeta y la AK-47... Uy... Tú tranquilo, hijo, porque yo me encargo... ¡Papá, mamá! ¡No mames, papá! Se metieron dos ladrones... Y están armados... Tranquilo, hijo, ¡Friolais! ¡Friolais! ¿Qué es este pinche Friolais, hijo? Se murió porque no le dimos agua... ¡Arriba las manos, cabrones! Y cállense, si no le vamos a pegar una putiza... Hijo, arrastra a ese pinche tanque de gas el que usamos en la estufa... ¿Para qué? Tú arrastralo... ¡Ahora sí ya les cargó la chingada, cabrones! ¡Tú mames, tu martillo no puede encontrar mi pistola, pendejo! ¿Saben cuál es el país que río y explota? ¿Cuál? ¡JAPÓN! Me hizo acordar que... Aquí, gracias a Dios, nunca nos ha pasado nada... Pero Jimmy escucha un ruido... Y queda así... Y empieza... ¡Está bien! ¡Ya le llamó al perro! Y ahí viene que hacer perro... ¡No viene! ¡Sí, mi perro marica! ¡No viene nunca! El cirú tiene que salir a mirar a ver qué pasó... Y el perro todo dormido... Yo, el día que me robé... ¡Uy! 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 ¡Eso que ha pasado! ¡Ahora el primer atrasco se llamó a ver qué! ¡Está bueno! ¡Ja! ¡No me hizo primera vista al primer atrasco! ¡Dale! Yo cuando ando de malas Todavía me quieren robar Igual también disimulado Sí Ay no muy bueno Otro otro ¿Qué deberíamos hacer con este delincuente? Pues yo creo que deberíamos golpearlo Y apalearlo hasta que pierda la conciencia No, mejor hay que llamar a la policía No, 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 golpeenme, golpeenme Lo que sea, menos la policía Tiene razón, somos personas civilizadas Vamos a llamar a la policía, cabrón Señora, se lo juro que nada más me metí al patio de su casa Para agarrar mi balón de fútbol, ¿eh? ¿Y por qué chingados te estabas llevando el tanque de gas, cabrón? Yo creo que deberíamos llamar a la policía Que las autoridades encarguen a este joven A huevo, estos pendejos no saben Que la pinche policía me va a soltar a mi siguiente Imbéciles Ok, ok, llámenle a la policía, pues No, 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 ¿cuál pinche policía? Ni qué la chingada Agarran a este cabrón, encuérenlo, chicotenlo Y córtanle las manos No, y este cabrón se me dice que es el que se robó la pila de mi carro Y eso va a pasar a la gente Yo opino que hay que policiarlo No, 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 por favor Llámenle a la policía, llámenle a la policía ¿Qué deberíamos hacer? Uy, este video es muy real Oiga, muchachos, ¿ustedes no han visto el video de Donde se metieron ladrones y estábamos grabando? ¿Por qué será así? Que les pasó a unos vecinos Los vecinos agarraron a los ladrones Le dieron duro Y ahí en qué hizo la policía Soltaron a los ladrones Ahí mismo no fue, fue rapidito Que ahí como a las dos horas ya estaban libres los ladrones Sí, es muy real Pero por qué funcionará así No sé La verdad no entiendo Pero es muy real Es muy real No, no sé, no sé, no sé Dale, dale A tomar un dar venuda Te voy a dar la policía ¿Quién atando? ¿Encuérrlo? Encuérrlo ¿Para quién, eh? Dale Es que yo toco así ¿Para qué decimos que no decís sí? ¿Para qué llamar a la policía? Me intentan robar Pero existen México Claro, se le iban a rapar Ahí fue No, baila Oye, sí Toca estar en la juega Toca estar en la juega Toca estar en todo Porque es que Aunque yo considero Por lo que les he dicho Yo considero que Que por lo que uno Hemos aprendido en México Y desde México Uno me parece que Desde México Sea tan Tan peligrosa O sea, no me parece peligrosa No O sea, realmente Yo sé que ustedes van a decir No, porque no viven aquí Todo Pero yo considero que sí Puede ser que no sea tan peligrosa O sea, es que Bogotá Fue considerado Ya, ya fue dicho Yo no sé por dónde carajos En Estados Unidos Uno de las ciudades No peligrosas del mundo Claro Ciudad Gótica Sí, Bogotá Ciudad Gótica O sea, de verdad Uno no puede sacar el celular Ni nada Porque baila ¿Sacar bicicleta? Ah, miento Es que sí Para que si toquen Una bicicleta De bajo valor Que no levante interés En los amigos De lo ajeno Muy probablemente Usted compre la bicicleta Que fue robada Del otro lado O sea, sí Algo así Dale Cuando te roban En tu país Latinoamérica Sí Que hay que hacer Con todo lo que tiene Sí, señora Pero cuando llegas a Europa O sea, si una Quienes de América Todos sumis Usted no sabe Yo digo Ay, papito Yo vengo Del país del sagrado corazón Allá uno lo roba ¿Usted se quiere Meter conmigo? Dale Claro Entendé a robar A mi casa Y si quieren matarnos Adelante Porque la verdad Ya me vale madre Me vale madre Me vale madre Con 23 exámenes Cualquiera Bien Oye, es verdad Es verdad ¿Qué tal? ¿Te sentís identificado Con esos videos? Sí, estuvo bueno Estuvo bueno Para que él digo Que no, sí, sí Estuvieron excelentes Estuvieron buenos Me identifique plenamente Y sí, es verdad Estamos jodidos Con el AMPA Con la delincuencia Resumen Estamos jodidos Claro, obvio Y no pasa nada Ay, Dios mío Y nunca pasará nada Qué indignación Esos videos Indignan de verdad Bueno, mis amigos Mis cracks Todos Les quiero un montón Pedícesis del canal Y pedícesis del canal De Hachy Jimmy El canal de comedia Díganle que está Un hecho Por ahí vamos a subir Dos videitos de Me cayó de risa Buenísimo Bueno, bueno Dos nuevos Dos nuevos Concursos Concursos Es verdad Chao